No, bueno, pero qué pendejo de mierda Ay, amiga, mirá esto, están dando un millón de dólares a la persona que done su pelo Pero deja de llorar, no ves que somos ricas, somos ricas, somos ricas Che, ¿y hace mucho andás en una maca? Sí, hace un montón, ¿por? No, porque no se nota, porque yo voy mucho más rápido Arre, yo te gano en la rapidez Sí, mirá, yo también puedo ir re rápido ¿Viste que te dije? ¿Sofi? Oye, mirás un poquito ¿Y mirás un chocolate? Guacha, rajada acá, boluda ¿Vos sabés cuánto vale esta caja de chocolate? Yota Anda a comprarte, guacha, anda a comprarte Salí de acá, rajada Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo tuvieron los chocolates que te compré? Tuvieron rico Ay, boluda, no hice la tarea Bueno, es muy fácil Agarra el cuaderno, agarra una lapicera Y funciona Dale, boluda Nunca sé la tarea, guacha Es verdad, tenías razón, funciona Boluda, ¿viste que Mati Pano va a sacar una canción? ¿Eh? Sí, y yo como soy amiga, me mandó un pedacito del estribillo Ay, a ver, mostrame, boluda Mirá Ay, pero sacas a foronza Conta para reverendo culo ese pibe Dígate, ¿puedo hacer las uñas? ¿Me querés hacer las uñas? Sí Bueno, dale, toma Yo sabés que yo también cuando tenía tu edad Le hacía las uñas a mi tía, a mi mamá Me salían re bien Pero bueno, nada, me fui creciendo y después, nada, pinchó Listo Terminaste Qué rápido, ven Amigo, ¿sabés lo que escuché el otro día? ¿Qué escuchaste, amiga? Que si decís tres veces peluche, como que te convertís en un peluche, es muy raro Ay, pero deja de decir pelotudece Ay, pero no es una boludez No, pero es todo mentira, eso... ¿Cómo te vas a creer esas cosas? Bueno, intentalo, a ver Peluche, peluche, peluche Ven, no pasa nada Es todo mentira, yo te vi Amiga, ¿sabés que si decís tres veces it, te viene a buscar it? ¿It? ¿Quién es it? It, boluda, el payaso No, huevos, sos una máquina de decir boludeces It, it, it Ay, boludo, era un chiste Ay, José, míralo al nene Mirá, está planchando Yo te dije, yo te dije que era inteligente Tiene tres años y está planchando Ay, no estoy tan orgullosa de él, te juro Mira, Flavia, yo te lo voy a decir así de simple A mí no me jodas más A mí no me vas a venir con estos problemas ni estas boludeces a mi casa ¿Me escuchaste, Flavia? ¿Me escuchaste? ¿A la dos? No, yo estoy cansada Cansada Eso es todo, no más jugadoras ¿Me escuchaste, Flavia? Tu honor, una flor imperial Bueno, vos me tenés que decir cuál es el agua y cuál no es el agua Bueno, dale, bueno, empiezo A ver No, esto no es agua ¿Cómo que no? No, esto no es agua Y a ver, voy a ver la otra A ver esta Ay, pero qué rica agua La mejor agua que probé la vida No, esto está mortal, boludo Ay, para, Marta, no Eso vive el perro, no es agua Te tienes que comer donde caiga la pelota Bien A la una, a las dos, a las tres Me toca A la una, a las dos y a las tres Uy, se fue Y dame otra No, Martu, la regla dice que te tenés que comer lo que caiga en la pelota Pero si se fue de la mesa, no vale No, no, mirá dónde cayó Ay, no sé dónde está, che ¿Qué hace? Ay, es que más no encuentro a mi lombriz ¿Tu lombriz? Sí, a Tuti ¿Tutti? ¿Cómo se va a llamar Tuti? Qué nombre de mierda Ay, era mi lombriz favorita Bueno, yo tengo que trabajar ahora Así que dejame tranquila Y mira Mami, en el colegio me dicen distraído ¿Cuántas veces te tengo que decir que esa es tu casa? La del frente, no esta Hijo, vení que vino la tía a saludarte Ahí voy, ma Dale que te trajo un regalito Ay, ¿qué me habrá traído? ¿Eh? ¿Qué me habrá traído? Seguro una remerita de poronga, boludo Sí, no, todo el tiempo me traes ropa, ¿entendés? No, no, ¿por qué no me traes un juguetito? Algo más divertido No, no, ya, ya Estoy cansado, cansado Y así fue como mi abuela se cayó Y se rompió la jeta contra el piso Ay, amiga, no llores No llores, tranqui Mi abuela está bien ¿Eh? No, boluda, es que tengo alergia Se me ponen los ojos rojos Mirá si voy a llorar por tu abuela chota Má, recién vi una película de terror Y estoy recagado Ay, mi amor, son solo películas Ay, mami, pero estoy cagada hasta las patas Mi amor, no tenés que tener miedo Nada de eso existe No es que es serio, mami Me recagué encima Má, mami Tengo hambre Y cocináte vos Ya estás grande Ya tenés pelo en los huevos Andáte a cocinarte vos Dejáme hinchar la pelota Ayer cayó un ovni en Estados Unidos Me está jodiendo Sí, dicen que lo derribaron Ay, boluda Un extraterrestre Ay, pero qué decís, boluda Esa es mi hermana Extraterrestre tú es vos Mami, me tragué una bala ¿Qué? Me tragué una bala ¿Una bala? Sí, una bala Ay ¿Mamá? Hijo, ¿jugamos un juego de mesa? No ¿Cómo que no? Porque estoy en mi casita No quiero jugar Ay, bueno ¿Me puedo meter yo? Contraseña ¿Cómo? Contraseña Si no, no podés pasar Mamá es la mejor del mundo Matías, déjame entrar, por favor Solo tenías un intento No puedes pasar Bueno Ups Bueno, a ver qué vamos a leer hoy Antes de dormir ¿Querés que te lea? La Cenicienta La Bella Durmiente O Te cuento como mami y papi Se conocieron Y vivieron una vida muy feliz La Cenicienta, porfa Léetelo vos, pendejo Má, quiero un perrito A ver, vamos a hacer una cosa Yo te voy a dar este bebé Si vos lo cuidás por un día entero Yo te regalo el perrito Bueno, má Gracias Má ¿Qué? Creo que le pasó algo ¿Puedo tener al perrito? Má, ¿qué es eso? Un pez ¿Y eso? Un pescado ¿Qué es eso? Otro pez Pero, ¿pero vos no te das cuenta Que estamos en un acuario? ¿Qué te pensás que vamos a ver acá? ¿Y qué es esa cosa toda peluda, horrorosa? Ese es tu papá Ay, mi amor Estuvo muy rico esto Ay, me alegro que te haya gustado Lo hice con mucho cariño, mi amor ¿Con qué lo preparaste? Lo hice con mucho cariño Sos una tierna Pero no, en serio ¿Cómo lo preparaste, mi amor? No, en serio Lo hice con mucho cariño El nuevo veneno para ratas Pensaste que no me iba a dar cuenta Que me engañaste con Clara ¿Qué me haces? Má, me compré un espejo Pero, ¿qué boludo que sos, Matías? Vos saliste a tu papá ¡No! ¡No! ¡Ahora voy a tener 7 años de mala suerte! Pero no ¿Cómo vas a creer en esas boludeces? ¿Vos decís? Pero eso es todo mentira Mirá si vas a tener 7 años de mala suerte Por romper un vidrio de porondanga Ay, pero ahora tengo miedo Mirá si me llega a pasar algo malo ¿Qué es ese olor? Ve cocinando ¿Qué vamos a comer, Má? ¿Te acordás cuando te dije que tenías que planchar la ropa? Sí, me acuerdo Bueno, no lo hiciste Así que ahora vamos a comer estafado de ropa ¡No! ¡Riquísimo! ¿Qué haces con eso, Sofía? ¿Eh? Dámelo, no se juega con esto ¿Qué estuviste haciendo con esto? Porque algunas cosas No vuelvas a agarrarme las cosas ¿Me escuchaste? Ay, 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 ay Hola Estela ¿Cómo andás? Mirá Yo estoy acá revisando mi placar Y sabes que me falta el suéter rosa que te presté Hace como ya un mes Y no lo encuentro por ningún lado ¿Cómo te lo devolviste? No, quedate tranquila que yo el rosa A mí el rosa no me cae para nada bien ¿Qué haces, Mati? Estoy haciendo una trampa para el conejito de Pascuas ¿Cómo una trampa? Y el conejito va a venir saltando Va a ver la zanahoria Yo me voy a esconder y ¡Pah! 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 Y después le sacamos los huevitos de Pascua Y los vendemos por el mercado negro Y nos llegan a Modeguita Pero son carísimos los padres de huevos de Pascua Voy a llamar a tu psiquiatra ¿Pero qué haces este chico? ¡Estás neando! ¡Pah! Pero, chico, ¿cuánta agua tomó? ¡Matea! ¿Cómo vas a hacer pis en el jardín? ¿Eh? ¿Cómo vas a hacer pis en el jardín? ¡Boluda! ¡Este es mi tío Néstor! ¡Decirle que le mando un saludo enorme! ¡Que venga de vez en cuando! ¡Porque lo extraño! ¡Pero se puede saber qué estás haciendo! Sirviéndome agua ¡Da! ¡No! ¡Pero no es así, Matías! Tenés que levantarlo Y ahí lo ponés ¡Ah! A ver No, no funciona